¿Quieres tener tus juegos de Nintendo DS en pantalla completa y hacer que el joystick sea completamente funcional y no un simple remapeo de la cruz? Como puedes ver aquí Mario 64 DS se está ejecutando en pantalla completa y el joystick funciona perfectamente. Se puede correr sin la necesidad de presionar el botón Y. Esto y algunas cosas más si te quedas en el video. Lo primero que tenemos que hacer es tener instalada esta aplicación llamada TWLBG la cual les estaré dejando a manera de SIA en la descripción del video. O también la pueden encontrar en la aplicación Universal Updater que es esta de aquí. Una vez tengamos instalado el TWLBG vamos a abrirlo. Aquí en la pantalla de abajo podrás ver los distintos filtros que hay. En la parte de arriba podrás ver como estos filtros afectan al juego. Si bien algunos no cambian mucho en ciertos juegos 3D o 2D dependiendo del filtro si cambiarán algo. Cabe aclarar de que este parche no es exclusivo para el Mario 64 DS sino para todo aquel juego de Nintendo DS que tu configures en el Twilight Men. Más adelante veremos eso. Una vez hayamos seleccionado el filtro que más querramos. En este caso yo estoy utilizando el de Nintendo por default. Vamos a presionar a la vez los botones Y y B. Y aquí encontraremos un menú donde pondrá widescreen patch y lo activaremos con el botón A. Luego tenemos la otra opción que es GPU Scaling si queremos que los juegos se procesen con la imagen del 3DS. Sin embargo algunos dicen de que la imagen se ve borrosa y puede provocar mareos así que no lo recomiendo. Ahora simplemente pulsamos el botón B para retroceder y le damos al botón Start para comenzar a realizar el parche. Si tu te quieres evitar todo este proceso ya que hacer el parche dura como unos 10 minutos, te dejaré el archivo que se genera en la descripción del video. El cual es twlvg.cxc. Este parche solo tendrá el well screen y el filtro de Nintendo por default. Una vez se haya determinado de hacer el parche simplemente pulsamos el botón Select para volver al menú Home. Ahora apagamos la consola para irnos a la PC. Una vez aquí nos dirigimos a la raíz de nuestra memoria SD. Luego a la carpeta Luma y a la carpeta Sys Modules. Aquí tendremos el archivo twlvg.cxc. Le damos a cortar y volvemos a la raíz de nuestra SD. Ahora entramos a la carpeta guión bajo NDS TwilightMenu y aquí crearemos una nueva carpeta. A esta carpeta la renombramos a twlvg. Ahora entramos a la carpeta que creamos y pegamos el archivo twlvg.cxc y lo renombramos a widescreen.cxc. Con esto ya estaría todo para el widescreen o pantalla completa. Para usar los Jostics y otros botones si es que tienes la New 3DS vamos a descargar este archivo llamado usrchead.dat que también está en la descripción del video. Le damos a cortar y nos vamos a la raíz de nuestra SD. Luego nos vamos a la carpeta guión bajo NDS TwilightMenu y nos vamos por último a la carpeta Extras. Aquí pegamos el archivo. Desde que anteriormente hemos añadido trucos tendremos que reemplazarlo. Y listo ya estaría todo. Ahora vamos con la configuración en TwilightMenu. Aquí le damos al botón Y para desplegar las opciones y nos vamos hasta abajo en donde dice relación de aspecto. Le damos a 1610 para que sea la pantalla completa. Para los botones y los Jostics le damos al botón X y seleccionamos la opción que dice C-Pack Patch. La opción debajo es que si tienes New 3DS y quieres utilizar el Jostic adicional para la cámara y los botones ZL y ZR. Con eso ya estaría todas las configuraciones y puedes disfrutar perfectamente de tus juegos de Nintendo DS. Ahora vamos a ver algunas diferencias con el widescreen y el Jostic activado. En la parte de abajo estoy utilizando un Nintendo DSi XL por lo que se verá un poco más grande y en la parte de arriba un 3DS. Como podrán ver, en la parte de la izquierda se pueden notar dos árboles, pero en el Nintendo DSi se puede observar uno más. Igualmente en la parte de la derecha donde solo se ve un árbol en el Nintendo DSi, mientras que en el DSi se ve uno más. Ahora vamos con el Jostic. Como pueden ver, en el Nintendo DSi, Yoshi solo corre cuando pulso el botón Y. Aquí en el Nintendo DSi con el parche activado, podemos ver de que Luigi corre si pulsamos hacia adelante el Jostic. No es necesario pulsar el botón Y y corre libremente. Podemos también jugar de la madera tradicional con las flechas, así que no hay ningún problema. Como yo no tengo un New 3DS, estoy mostrando este video de un canal inglés, donde se puede ver que juegan a Metroid con el segundo Jostic. Y adicionalmente, también tiene la funcionalidad de usar el giroscopio. La lista de juegos con sus funcionalidades también lo dejaré en la descripción del video. Y bien, eso sería todo. Si el video te ha ayudado, te pido por favor que te suscribas al canal, ya que no cuesta nada. Y también dejes un like para que así el video se le recomiende a más gente en YouTube. Y puedan disfrutar de los juegos de Nintendo DS de una mejor manera. Por mi parte, eso es todo. Adiós. Adiós. Adiós.